Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 114. Escuelas de formación. 864 niños y jóvenes fortalecen sus valores y el trabajo en equipo gracias a las 12 escuelas de formación que tenemos en nuestra ciudad. En vez de que los niños estén en la casa haciendo cosas que no deben hacer, pues uno los trae acá donde ellos se pueden recrear y tener un deporte que les va a servir para más adelante. Porque con deporte el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros. ¡Gracias!